Quiero que cierres los ojos un momentico Vas a imaginarte a una compañera tuya Tiene 15 años Se llama Alice Te la vas a inventar Comenzamos a hablar ¿Por qué me internaron? Acá ya se sentía bien Sabía que nada le iba a pasar Y no le desearía a nadie la calle Porque la calle es calle Algún secreto que te haya contado Alice Que fue abusada La habían dejado abandonada No sé Pasar de dormir en una cama a dormir en un piso Es muy duro Ella empezó a prostituirse Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar Ni progresar A ella le gustaba volar Le gustaba ser libre Que siga sus sueños Cantante Pilota Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia Y sería la mujer más feliz del mundo Ella me decía Alisa existe Alisa existe